Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a este video del día de hoy hablando de Sunblocks o protección solar. Antes de enseñarles mis protectores de sol favoritos, tengo que decirles algo que se descubrió no hace mucho. 2013, 2016, entre ese lapso se empezaron a hacer los estudios, ahora está mucho más determinado. Que hay productos en los bloqueadores solares que alteran, dañan, molestan, interfieren con el ciclo de la vida de algunos animales del mar. De la vida animal, de la vida marítima, de los animales del mar. Entonces, perdón, es enredo de lengua. Entonces, estoy leyendo, imprimí mis bloqueadores favoritos, pero también quería decirles que hay ingredientes que son mejor evitados. Porque dañan a estos animalitos, como por ejemplo, también dañan el alga verde, dañan los corales, los arrecifes de corales, dañan los choritos. Muscles, aquí en Estados Unidos se llaman choros en Perú. Los sea urchins, los peces, los delfines. Entonces, interfieren con el ciclo de vida. Tanto pueden alterar su DNA, como pueden alterar la coloración de su piel, y como pueden acumularse su piel y ellos lo transmiten a las crías que tienen. Entonces, estos ingredientes que hay que evitar son oxybenzón, benzofenón 1, benzofenón 8, ODP-ABA, methi-benzile-den-canfor, nano-titanium-dioxide, nano-syn-oxide, oxide-dioxide-oxide, benzile-den-canfor. Ahora, estos nombres son bien enreaditos. Yo se los voy a dejar detallados ahí abajo, porque lo que yo hago desde ese momento que me enteré es coger mi botellita y leer los ingredientes. Los tengo siempre en mi teléfono y cuando voy a comprar un sunblock, cojo mi teléfono y miro los ingredientes a ver si lo contiene. Si es que hay un bloqueador que me enamora, que me ha gustado toda la vida y tiene uno de estos ingredientes, lo que yo hago es usarlo cuando voy a correr. Tengo mucho cuidado que no lo uso cuando voy al mar, cuando voy a pescar, que yo no pesco, pero para ustedes, por ejemplo, si van a hacer deportes marítimos, entonces no lo usen. Lo que sea, tabla, surfeo, paddleboarding, kayaking, porque esto va a ir al agua de alguna u otra forma y va a arruinar la vida de estos pececitos, de esta vida marítima. Entonces, Marina, perdón, tengan eso en consideración. Ahora sí, les dejo mis bloqueadores favoritos. Para el rostro, por ejemplo, los he puesto en un orden que de mis favoritos, favoritos top a un poquito menos favoritos, pero en realidad, si están en esta lista, porque son mis favoritos. Tengo varios que no entraron en la lista. Y el que estoy usando ahí de ella, estoy enamoradísima. Lo estoy usando, digo, en casi todos los días, sí, purito. Purito, con figuras, sunblock, SPF 50+, PA++++++, 4+. Lo que me encanta de este bloqueador es que no te deja un film, no te deja un residuo, no te deja ni blancuzco, no te deja ni brilloso. Es como una crema que tiene de alta duración, de broad spectrum, que es, o sea, te protege de los rayos solares UVA y UVB. Broad spectrum es la palabrita que ustedes tienen que ir, porque les va a proteger de ambos. Este es 70% resistente al agua. Resistente significa bastante, porque una cosa es resistente y otra cosa es prueba de agua. Bueno, después se los voy a enseñar. No tiene nada de olor. Miren, es blanco, pero a la hora que uno lo dispersa, se desaparece completamente. No huele absolutamente a nada. Me encanta. Lo uso todas las mañanas después de que me bañé. Si vine de correr o hice mis ejercicios en el garage, entonces me baño, me lavo la cara, todo, y me pongo eso. Porque no te deja pegajoso, no te deja brillo, y es también ideal para pieles sensibles y pieles de bebé. ¿Ok? Configuo. Yo no uso este en mi niño, sino para mí en el rostro. Número dos, la Roche Posay. Tengo dos en el número dos. Dos productos en el número dos, porque son diferentes versiones, pero la final es la misma marca. La Roche Posay Anti-Hilios 50 Mineral Ultra Light Sunscreen Fluid 100% Mineral UV Filter System Mate, un finalizado mate y que no te deja un residuo blanco. Resistente al agua por 40 minutos. Entonces, este no es tan resistente al agua. Para la cara, 50 de protección solar, Anti-Hilios 50 Mineral. Es un bloqueador mineral. Este me lo pongo si voy a correr largo, fuera, pero no voy a entrar de 10 millas para arriba, ¿me entienden? Porque entonces yo si necesitaría retocarme, yo no corro con Sunblock en mi bolsita de correr. Entonces, sé que con este, si entro a la piscina, pues va a ser para 40 minutos máximo. Si entro al mar y salgo del mar, me lo tengo que retocar. Aunque todos los bloqueadores se tienen que retocar después de dos horas, pero este te dice resistente al agua por 40 minutos. Si estás en el mar o en la piscina por más de 40, tienes que recordar retocárselo. Ahora, la otra versión es la Roche-Posay Broad Spectrum SPF 45. 5 SPF menos Ultralized Sunscreen Fluid, también con Broad Spectrum UVA and UVB o UVAVB. Antioxidante y resistente al agua también por 40 minutos. Es súper ligero. Este está vacío ya. Lo tengo que, lo tenía en mi bolsita de... Mira, tiene una bolita porque es tan líquido que tiene una bolita así como los esmaltes para removerlo bien. Es súper líquido, ¿ven? Entonces lo remueve bien, lo mezcla bien. Entonces, este es el La Roche-Posay 45. El 50 tiene la misma textura. Nada. No deja ni un sello blanco. Este tiene un valorcito característico, pero es bastante agradable. Y se va porque está vacío. Número 3, Supergoop and Sim Sunscreen SPF 40. Lo tengo en tamaño viaje y lo tengo 3. 3 de estas botellitas chiquitas. Recién voy en la primera y ya veo como por la mitad. Supergoop and Sim Sunscreen. Las letras son platellitas y que se pierden. SPF 40. Este también es de Broad Spectrum. Entonces, Broad Spectrum significa que protege los rayos UVA y UVB. Es SPF 40 PA++++. 3+. Resistente al sudor y al agua por 40 minutos. Este me fascina porque es transparente. Es un gel. Y este de repente lo pude haber incluido en la categoría que tengo abajo. Que les voy a hablar más adelante que es de Primers. Porque este tiene una textura de primer. ¿Saben cuál es la textura? Si ustedes han probado el Benefit Porefessional, ese primer que se pone para que tape los poros un poquito, lo disimule. Este se siente igual. Es como asiliconado, transparente. Y una vez que te lo pones y no lo tocas más, te da como una textura que te puso un velo de suavidad en la cara. Porque te disimula los poros. Es fabuloso. Número 3. Saben que todos se los voy a dejar completamente detallados con nombres y especificaciones ahí abajo. Número 4 es el Purito Centella Green Leveled Unscented Sunscreen. Es PF50+, PA++++++. 4+. Los que están en su caja es porque están nuevos. Pero ya es mi segundo frasquito o tercer o cuarto, dependiendo de este. No les puedo ni decir qué número es porque lo he usado de años. Este también es de la marca Purito. Muy parecido al primero. Centella Green Leveled Unscented. Entonces es libre de aceite. Para todo tipo de piel. Te protege de los dos UV. Este es Brighten Calming Amosturizer. Entonces supuestamente su característica es que te da esa sensación de calmado. Como esas cremitas verdes que venden para que te calmen un poquito la piel irritada. Este supuestamente te da. Este es un blanco verde agua que no lo van a notar ahí porque es un verde agua tan disimulado. Pero el verde siempre tiene esa propiedad de calmar las pieles rojas. Que se han enrojecido. Que se han irritado. Que tienen brotes de acné que están saliendo. También cero olor. Cero residuo. Libre de aceites. También es una marca coreana. Me encanta. Estas marcas coreanas las suelo conseguir en JessStyle.com. Entonces eso es lo complicado de estas marcas coreanas. Que no todas están en Old Town Sephora. La mayoría que consiguen las en Amazon JessStyle. Número 5. Neutrogena. Y este es al alcance de Tutti Limundi. Neutrogena Hydro Boost Water Gel Lotion Sunscreen Broad Spectrum SPF 50. Con Ilioplex. Ilioplex es algo que Neutrogena le pone mucho a sus productos. Es un componente muy específico de ellos. Entonces Neutrogena Hydro Boost Water Gel Lotion. Es un gel que parece agua cuando toca la piel. Tractón de protección 50. ¿Qué más dice? A ver. Ilioplex. Como les conté. Es una característica específica de Neutrogena. Después dice que te hidrata la piel sin dejarla grasosa. Y la resistencia al agua de este es de 50. Entonces eso me gusta mucho. 5. Perdón. De 50. 50. 50 de la protección solar. De 80 minutos. Entonces dura más. Dura más. O sea, puede estar más tiempo en el agua con este. Porque es 80. Puse un poquito mucho. Este es un celestito también. No sé si lo pueden ver ahí. ¿Ven? No es blanco completamente. Es un celeste que no se aprecia a la hora que lo difuminas. Miren. Lo difuminé. Se fue. Por completo desapareció. Tiene una textura de gel agua. Se convierte en agua. Y lo único que hace es que deja hidratada. Me encanta. Este también se puede usar en el cuerpo. Que no está específicamente aquí dicho que es para la cara. Pero yo lo suelo utilizar en la cara. En el cuerpo les voy a contar luego qué uso. Dermatológicamente testeado como todos los productos de Neutrogena. Buenísimo. Sigue. Klairs. Klairs Soft Airy UV Essence. Me lo voy a enseñar a la caja nomás para que vean el efecto de tornasoleado. Como un brillo que refleja. Pero lo voy a sacar de ahí. Es Sun. Everyday Sun Protector. Es PF50+. PA++++++. 4+. VEGAM FRIENDLY. Y es también un gel. Water Based Gel Texture. Entonces es basa. Su componente principal es agua. Entonces a la hora que uno se lo pone. Se ve como un gel que desapareció. Estos son muy económicos. Todos estos coreanos. Yo creo que son por debajo de 15 dólares. Pero como les digo es difícil conseguirlo consigo en China. Jess Style. Pero miren también como desaparece. ¿Ah? Klairs Soft Airy UV Essence. Me encanta. Desaparece completamente. No te deja un residuo blanco. No te deja un residuo brilloso. Nada, nada, nada. Perfecto. Neutrogena Ultra Sheer Face and Body Stick Sandscreen. Bought Blood Spectrum. Este que está gastadito, gastadito. Porque yendo a la playa pues le cayó bloqueador de cuerpo. Entonces se pegoteó, se salió. Pero este es una barrita. Que es para cara y rostro, perdón, y cuerpo. Pero yo lo utilizaba básicamente en el rostro o cuello. En la parte de atrás del cuello y los hombros de mis niños, míos. Pero el resto del cuerpo no. Porque no tiene mucho. Es buenísimo porque es Broad Spectrum, UVA, UVB, SPF CB 70. Y también con Helioplex. Miren, no queda nada. Nada de nada. Ahora, ¿por qué está este un poquito bajo? Porque la protección que te da es buenísima, buenísima, buenísima. Sin olor es fabuloso. ¿Por qué está un poquito bajo? Porque me empezó a bloquear los poros. Se había quedado el protector y se quedaba un poquito. Me empezó a bloquear los poros cuando iba a... Ya estaba haciendo, voy a tirar a mí. Productos examinados. Cuando iba a la playa y me ponía en el rostro. Si me quedaba por horas en la playa. Cuando llegaba de la playa tenía unos brotecitos de agua o blanquitos. Que me obstruía los poros mucho. Entonces, es bueno. Pero para mi cutis combinado. Era un poco pesado si me lo dejaba por más de tres horas. Y cuando iba a la playa a largo lo retocaba y me ponía más. Y me ponía una capa gruesa para que me proteja. Entonces, eso era el único pero. En sí funciona buenísimo. Vamos llegando al número ocho. CeraVe Fashion Moisturizing in Ocean Broad Spectrum SPF 30 Oil Free. Este es un moisturizer con sunblock. Este es el que tengo puesto ahorita. Es uno de mis favoritos porque se puede conseguir en la farmacia. Porque es relativamente económico. Y porque no se nota. Pero no es mi favorito para usarlo para salir. ¿Por qué? Porque solo es SPF 30. Pero suficiente para cuando me voy a correr en la mañana. Ya les he dicho. Yo corro de seis y media a siete y media. El sol empieza a subir como a las siete. Entonces, casi los últimos treinta minutos. Me toca y tengo el sol en la espalda. Y siempre con gorrita y con lentes. Entonces, no necesito. Perdón. De tanto hablar se me secó la garganta. No necesito más que treinta. Es protección solar treinta. Te da una barrera protectora. Porque como les digo. Es un moisturizer libre de aceite. Con tres ceramidas esenciales. Niacinamide. Y ácido hialurónico. Entonces, me gusta mucho para la mañana cuando voy a correr. O cuando voy a hacer un workout en el garage. Por ejemplo, ahorita mismo me voy a hacer un workout en el garage. A levantar mis pesitas. Y estoy con mi camiseta que usé. Que me dieron cuando corrí mi primera maratón. Half maratón. Y que me tomó camara. Yo. Mi maratón en Tomoka. Entonces, estoy con ropa de deporte. Y no voy a salir de mi garage. Y como les digo. Entre repetición. Y ya les había dicho en otro video. Entre repetición y repetición. Bueno, a veces salgo del garage solo. Donde están los autos a tomar un poquito de aire. Y ahí me cae el sol. Pero es mínimo. Entonces, ahí me pongo este. Número nueve. Mychelle. Dermaceutical. Sun Shield Coconut Broad Spectrum. SPF 28. With Sinclair and Titanium Dioxide. De este ya usé una botella. Esta es mi segunda. Esta la voy a usar para reemplazar este. Cuando se acabe este. Que ya está. Le queda aquí. Y ven, yo puedo ver el pedacito que le queda. Ya está. Tengo problemas que salga con la pompa. Tengo que. Tengo. Oh. Ahí salió bastante. Pero normalmente tengo problemas. Y tengo que destapar la botella. Y sacarlo yo con. Se está bien. Dale unos golpecitos para que salga. Miren. Desapareció. También. Y es SPF 30. Entonces, cuando este se acabe. Yo lo reemplazo con este. Que ya lo he usado. Mychelle. Por la única característica. Por la única razón. Que también es un SPF bajo. SPF 28. Libre de. De químico. De químicos. Químicos. Con Sinclair. Y este tiene Titanium Dioxide. Entonces. No es el nano. El que es malo para los. La vida marítima. Pero también este no lo uso para el mar. Por si acaso. Este es uno de los bloqueadores que uso. Solo para salir a correr. Para todo tipo de cutis. Y combinado. Protección solar 6. Y tiene un olor a coco. Muy. Muy bajito. Me gusta. Huele a coco. Me gusta. Pero. Como les digo. Solo es usado para esa. Ese momento específico. Que salgo a correr. Porque no hay mucho sol. SPF 28. Cualquier SPF 30. O por debajo de 30. No lo uso para una larga exposición. Ven. También desapareció. No. Es que todos los bloqueadores que yo tengo aquí. Si están aquí en mi lista. Es porque son aprobados. Y reprobados. Aprobadísimos. Para pieles oscuras. Porque. Hay otros que son buenísimos. Pero que tú sales con un case. De CeraVe. De. De Neutrogena. Hay buenísimos en el súper. Pero te dejan una marca blanca. Y a mí. No me gusta. El último. Que no lo tengo. Porque estaba en los productos terminados. Del mes pasado. Jack Black. Y no he comprado su reemplazo. Jack Black Performance. Remedy. Oil Free. Sangar SPF 45. Broad Spectrum UVA. UVB. Y con resistente al agua de 80 minutos. Les traje este. Para enseñarles nomás. Cómo luce la botella. Este es el limpiador de Jack Black. Todas las botellas de Jack Black. Son este azul. Eléctrico. Bellísimo. Pero. El bloqueador solar. Este triángulo. No es triángulo. Karina. Come on. Este cuadrado. Rombo. El cuadrado. Que lo voy a decir. Rombo. Es amarillo. Aquí es negro. Porque es un limpiador. Pero es amarillo. Y se llama. Performance Remedy. Oil Free Sangar SPF 45. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y es 45. Como el de. Como el de la Roche-Posay. Entonces me dura. Mucho. No se mueve. Pero lo tengo que retocar. ¿No? Ya sé. También que hay que retocarlo. Y este. Es resistente. Al agua. Por 80 minutos. Entonces por eso me encanta. Lo puse en el último. Porque no. Lo tengo aquí. Para enseñárselo. Pero. Se lo voy a dejar detallado. Por si lo quieren probar. No es barato. No es barato. Pero me encanta. Yo les había comentado. Que mis bloqueadores. Yo no. Suelo gastar mucho dinero. Yo de hecho. No voy a gastar más de 25 dólares. En un bloqueador. El que ahora es de cuerpo. Por debajo de 15. Pero cuando son para el rostro. Tengo que ver. Que uno. No me taben los poros. Otro. No se note. El fión blanco. Tercero. Que sean oil free. Libres de aceite. Y cuarto. Que se vea bonito. Para el rostro. Que se vea bonito. O que no se vea aún mejor. ¿Verdad? Que no se apresa. Que son mis bloqueadores favoritos. Para la cara. Ahora tengo otros. Que son bloqueadores. También. Pero que sirven de primer. ¿Por qué? Por la consistencia. Número uno. Tengo el Cod Flawless. Cods. Cods Flawless. De SPF 40. Cods Flawless Complexion Tinted SPF. Perdón. Complexion Tinted SPF 50. Vanishing Stink Oxide. Mineral Sunscreen. Para la cara. Entonces. El de SPF 50. Aquí dice. Para la cara. Y tiene un tinte. Entonces. Son buenísimos. Porque funcionan como un. Mosturizer con color. Con tinte. Y además. Tienen una textura de gel. Una textura de gel. Que es como. Como un primer. Funcionan exactamente como un primer. Te disimulan los poros. Te. Te hacen ver un. Uh. Había que moverlo. Está muy aguado aquí. Te hacen ver como si fuera un. Un maquillaje. Una base. Una pre base. A ver. Es que a mí me había dejado. Como no lo había movido. Me salió primero el aceitico. Pero en realidad. No es aceitoso. Donde me lo puse en un sitio de lo más difícil. Y tienen un colorcito. Miren. Como un color beige. Pero que cuando uno lo difumina. No se va a notar tampoco. ¿Ven? Y de verdad. Que funcionan como un primer. Como un. Disimulador de poros. Me encanta. Tampoco son nada económicos. Pero son muy buenos. Visiblemente. Estéticamente. Son muy bonitos. El otro también es de Cots. Y es la misma textura. Cots. Face Prime and Protect. Tinta SPF 40. Sheer Matte. Mineral Sunscreen. PA Plus. Plus. 3 Plus. Facial Primer. Este tiene textura más. Moussey. Como un mousse. Este más que el otro. ¿No? Este es un poquito más líquido. Dice para la cara. Y este dice. Para primer de la cara. Entonces es. Más mousse. Más como una base en mousse. Con un colorcito. Un colorcito beige. Que puede ser utilizado. Muchos tonos de piel. Entonces como les dije. El primero es el 50. Y el otro es el 40. Pero los dos son fabulosos. Se los voy a dejar ahí. Y vamos abajo. Y me encanta el color. Cambiaron la presentación. Antes era una botella blanca. Con una línea anaranjada. Ahora salieron así. En verde agua. Es como que dice. Más playa. Y. En esa misma categoría. Tengo el Australian Gold. Favorito por años. Australian Gold. Botanical Sandscreen. Face Tinted. Broad Spectrum SPF 50. Mineral Lotion. Non-greasy. Sin grasa. Antioxidante. Rico en antioxidantes. UVA. UVB Protection. Resistente al agua por 80 minutos. Ahora este está sucito, sucito. Porque. Tiene color. Entonces cada vez que me lo pongo. Los de Cots también son resistentes al agua por 80 minutos. Olvidé decirles eso. Pero ahí está detallado abajo. Entonces cada vez que uso este. Pues como por el mismo tema de que tiene color. Cuando cojo la botella para aplicarme más. El chisguete. Entonces dejo una manchita ahí. Miren. Aquí se nota como blancuzco. Ok. Un beige bien clarito. Pero una vez que lo difuminan. No se nota. Les deja como un halo de. Protección solar. Pero un color beigecito. Que se adapta a la piel. Me encanta. A mi hermana le encantó. Se llevó botellos de este. Se me acaba uno. Y vuelvo a comprar. Y vuelvo a comprar. Tengo un backup ahí. Así que por ahora. Estoy cubierta con este. Y finalmente. En esta categoría. De Face Sunscreen Primer. Tengo este de ELF. Baratísimo. ELF. Este también. Creo que cuesta alrededor de 13 dólares. En las farmacias. Y este debe estar 8 a 10. Máximo. ELF Beauty Shield Antioxidant Enriched Skin Protection SPF 50 Skin Shielding Primer con un tinte universal. Beauty Shield. Este es un. Sunblock. Me da miedo aplastarlo tan. Hasta abajo. Porque sale mucho. Es un protector solar con color. Y como primer. También como un mousse. Van a ver aquí. Miren. Se va esparciendo. Y después te deja también así como una difuminación. Disimulando los poros. Y dándote una pequeña coloración. Como si fuera una base en mousse. Ya está. Esos son de las categorías. Tengo tres. Bueno, en Cots sabían dos. Así que cuatro en realidad. Pero dos de la misma marca. Y para el cuerpo. La verdad es que yo uso cualquiera que venga en spray y que diga Sport. El que me acabé hace poco era este de CVS. CVS Health Sport 100 Plus Clear Spray Broad Spectrum SPF 100 Plus Sunscreen UVA UVB Protección Hipoalergénico Resistente al Agua por 80 Minutos. No tengo preferencia. Compro cualquier botellita que diga Sport. Como este también de Banana Boat Ultra Sport 50 Plus. Clinically Proven. Este es 50 Plus. ¿Por qué? Porque necesito que sean fáciles de aplicar. Que me los aplique en la mañana cuando salgo. Si salgo a correr largo. Si corro a una hora no me pongo en el cuerpo. Debería. Pero como les digo salgo bien temprano. Pues salgo a correr más tarde cuando el sol estar dentro. Pero si me pongo en todo el cuerpo necesito algo que sea aplicable súper rápido. Si estoy en la playa. Normalmente me puedo poner una en crema aquí. Pero para llevar a la playa son estos los perfectos. Porque los reaplico en los niños en mí rapidísimo. Es un spray. Y no solo hago el spray y lo dejo ahí. Porque yo sé que el spray se suele ir con el viento. Que no cubre todas las áreas del cuerpo. Entonces me lo pongo y me lo subo bien. Me aseguro que todo el cuerpo esté cubierto. Entonces cualquiera que diga sport son los que yo voy a usar. Para correr. Para estar fuera. Para salir. Para llevar de reaplicación al mar. Ahora para los niños. Para los niños me encanta esta marca. Esta está nueva. Porque tienen uno en el bolso de la piscina y de la playa que está en uso. Neutrogena Wet Skin Kids. Beach and Pool Sunscreen Spray. Prospectum 70 Plus. Y Sunscreen Stick. Broad Spectum 70. 70 Plus. Con Helio Plex. Y los dos son resistentes al agua por 80 minutos. Me encanta para los niños. Para el cuerpo. Y para la cara. Las barritas me gustan mucho para la cara. Porque son fáciles de aplicar. No tienes que estar poniendo la crema. Tus dedos van ahí. Pum, 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 pum. Lo pasas. Pasas rayitas con la barra. Y si tienes que retocar. Unificarlo. Ya usas los dedos. Y los dos son Wet Skin. Porque los niños siempre están mojados. Obviamente. Están en la playa o están en la piscina. Siempre están mojados. O incluso para el sudor. Esto me encanta para los niños. No es que yo no los pueda usar. No puede usar un adulto. Así como este lo puede usar un niño. Pero me siento mejor sabiendo que es Neutrogena Hipoalergénico. Libre de tóxicos. Y que es para niños. Entonces se aplica muy bien en piel mojada. Hipoalergénicos y resistentes al agua. ¿Vieron? Otro que uso para los niños. Para el rostro. Es este de Coppertone. Sandscreen Stick Water Babies. Pure and Simple Mineral Based Sandscreen SPF 50. Resistente al agua por 80 minutos. También me convence el que diga Pure and Simple. Mientras menos ingredientes mejor. ¡Oh my God! Accidentes. Que yo los dejo en el bolso de la playa. Y miren. Se ha quedado. Ya estaba casi vacío. Se quedó un pedacito ahí. Y el otro chunk se ha quedado ahí. Pero ya cuando vaya a la playa. O esté por ir a la playa con una barrita. Saco lo que queda y lo uso. Y se acabó. Se acabó. De que ya. Ya estaba en las últimas. Pero para enseñarles que compro para los niños en barra. Porque son mucho más fáciles de poner. De aplicar. Porque son fáciles de tener en el bolso. Son compactos. Lo único sí. Es que les recomiendo. No lo dejen en el bolso de la playa o de la piscina. Porque les va a pasar esto. Como el que pasó en el otro. Las piscinas se derriten. Y se quedó. Miren. Tampoco deja un cast. Acá le decimos un cast. O un flashback. No te da un flashback en las fotos. Porque no te deja esa máscara blanca. Y por último. Que no es específicamente para niños. Puedo ser utilizado por cualquiera. Pero yo lo uso más en los niños. The Republic. SPF 50 Mineral Sunscreen Stick. Tinted Sport Water. Resistente al agua por 80 minutos. Me gusta que tiene un pequeño tinte. Entonces. No te va a dejar un cast blanco. Es mineral. SPF 50 Tinted Sport. Es bueno para hacer deportes. Porque. ¿Qué significa eso? Que te va a resistir el sudor. Te va a resistir el agua. No se va a salir con el sudor. Tiene un olorcito característico. Pero que es bien suave. Y no es nada desagradable. Y miren. Se desaparece también. Lo que tiene este es un grit. Una textura. Como arenosito. Cuando uno lo aplica en la cara. Yo lo pongo en los niños. Y me dice. Au. Au. Porque es como. Como si tiene unos pequeños bits. Como si fuera un exfoliante. Pero no es tan fuerte. Ellos son exagerados. Pero si lo siente uno. Entonces. Yo lo pongo muy suavecito. Y luego lo difumino con las manos. Pero me encanta. Porque es limpio. The Republic. Y se consigue también en las farmacias. Y eso es todo. Esos son mis bloqueadores favoritos. Les recomiendo todos y cada uno de estos. Si quieren algo que no les deje una mancha blanca. Como muchos de los bloqueadores dejan. Pues todos estos están recomendadísimos. Ya saben. Miren los ingredientes antes de comprar. Si lo utilizan para hacer deporte. Miren mucho que diga. Sport o a prueba de agua. No olviden. Sea el que sea. Hay que retocarlo cada dos horas. Es lo más importante. No se vayan a la playa o a la piscina. Sin bloqueador solar. Lo más importante. Mi esposo no es un gran fanático. El bloqueador solar. Pero yo lo persigo. Para que no le salgan más pequitas. Le pongo. Cuando puedo. Cuando estoy con él. Y a los niños siempre. Y yo siempre. Esta parte. Yo siempre. 100% del tiempo. Ahora con el cuerpo. No soy tan buena. Les soy honesta. No soy tan buena. Pero voy a. Mejorar. Y voy a aplicar. El bloqueador en el cuerpo. Que si quiero tener. Miren. Esta piel del pecho. Se arruga muy rápido. A veces no se nos nota la edad. En el rostro. Nuestro rostro está muy bien. Porque le ponemos todo lo cuidado. Y aquí. En la piel del pecho. Y de las manos. Empieza a notar la edad. Entonces. No desatienda ninguna parte del cuerpo. Les recomiendo que siempre. Tengan un bloqueador en su cartera. Con ustedes. Porque nunca saben. Cuando van a estar expuestas. A más tiempo. De lo que estaban planeando. Nada. Están detalladitos. Allá abajo. Si les gustó este video. Por favor. No olviden darle un like. Y no olviden suscribirse. Aquí en el botoncito rojo. Para que no se pierda. Ningún video más. Esta es mi. Serie de los favoritos. Top favorite. Entonces. Ya les hice de limpiadores. Este es de bloqueadores. Y se vienen de más productos. Del cuidado de la cara. Hasta de maquillaje. Les quiero mucho. Que tengan un lindo día. Y no se olviden. Suscríbanse. Y pónganse bloqueador. Adiós.